Vale gente, pues estamos aquí en Warzone Yo os dejo una partida con la MP5 Y la Kilo, que justamente Es un combo que están utilizando Muchos pros de mando últimamente Ya lo vimos hace unos días en un torneo de Warzone Que hice por mi canal de Twitch Que veíamos mucha gente de mando con este combo Así que, como siempre, os dejaré Por aquí como las tengo configuradas Espero que os guste la partida y... Let's get Caigo en el 3 yo Caigo 4 Caigo bastante cerca Ha batido uno Me tumban Ha estado aquí un abatido y uno a one shot Ayuda Crack de ese Es que no veo nada, tío Va a rematarte solo, abatido Ha salido solo a rematarte Al sobrevivir podrá redespegarse Pues nada Tengo trofi Voy a lutear las otras donades, Win, que se han quedado ahí sin nada Eso está loteado, ¿eh? Azul No, está, está, está de aquí No, vale, pero azul está loteado, te lo digo Ah, vale, vale, vale Creo que es una puerta abierta, creo Ok, ok Sí, se están pegando cerca de comisaría Me voy a... vale ¿Me espero a ver si Mickey va a sacarlo o qué? Sí, vale Aguanto un pelín si quieres, un segundo Sí, sí, no pillo placas ¿Cuándo te toca, Mickey? Gente en minicuare No, y ahí arriba también tienes otro En el tejado de enfrente, en el rojo alto Bueno, confío en que... Voy a posar el minicuare, ¿eh? Vale Vale Voy para allá Espérate, te pego una V, ¿eh? Te lo voy a pegar, espérate Sí, sí, pegamelo, pegamelo Buah, tú, hay mucha gente, ¿eh? Sí Voy para allá Estoy sin arma yo, ¿eh? Sí Yo tardo en llegar, ¿eh? Con esto Lo van a revivir, tío Pero es que no, no puedo fightar eso No, no, no Arriba del todo tienes uno Techo Voy a intentar subir por otro lado Vale No tengo ni munición en el RPG, tú Vale, estoy yendo, ¿eh? Bueno Aquí estoy Vale, falta uno por abajo Cuidado aquí Yo he reventado a uno, ¿eh? Otro fuera Mordos Bueno, vale, que pone aquí el lado, ¿vale? Buah, casi lo... Le he pegado el pushado, tío Pensé que hay otro más Vale Vamos De pasta, poquita Yo tengo trofit, ¿eh? Si queréis pide el camión Pide el camión ¡Ponete! Pon el trofe Tenemos un bounce aquí bastante jugoso, ¿eh? Sí, vamos a pillarlo también Toma ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Guau! Vaya tela Increíble, ¿eh? La del campero, ¿no? Tal cual Un tío solo, Win Arriba en escaleras Que me pinta ¿Pero qué hace el pavo este? Han pillado un bounty, ¿eh? No asoma el pavo, ¿eh? Y no tengo nada para tirarle Ni sentes, ni nada Le he aturdido, pero no ha dado hit No, yo que sé, tío No asoma ni idea Vámonos, vámonos Vámonos de aquí, tío ¿Está en el campanario? Sí, sí, nada Yo paso de él, tío Vámonos Nada, déjalo, déjalo ¿Dónde vais, chicos? Tenemos casi armas, ¿eh? Sí Esta nave está por lootear ¡Gente la tienda, gente la tienda! Dos marco ¿Otro a la izquierda? ¿Otro se va a ir? ¿Ha crackeado uno? Aguante, ¿o tú? ¿Una izquierda? Joder, se me escapan todos, tú Espérate que vengo yo por la espalda Tienen armas detrás del camión Me tumban Hostia, esto que liada Ah, me viene otro por la espalda He tumbado uno yo detrás del camión Y otro me he tocado en el muro Y otro más que me aparece por la espalda Un aquí tumbado, win Aquí hay un puesto de socorro Uf, me acaban de reventar, ¿eh? Me acaban de poner de Samer a mí No sé si puedo ponerme de aquí Solo quedas tú Termina con esto Un aquí Yo estoy bastante jodido Sin placas ni nada, ¿eh? Ahí está Lo acabas de ver En la caja de enfrente A ver, te marco aquí Naranja justo Donde el tractorcito ese Contenedor azul a la izquierda El último que has matado tenía placas, creo, win Tiene la puerta abajo Sí, sí, sí Nada, voy a pillar placas Y si no me... Ahí tenías un agrado, si querías Ah, bueno Voy a comprar a uno de vosotros Y puedo pillar el contrato de revivir Este, si queréis Bueno, de la tienda No es mala, sí Y que reviva al otro Y yo si palmo, pues bueno Pues palmo ya Me ha entrado un UAV Bueno, yo estoy... Yo pido el contrato Y lo más seguro que palme, ¿eh? Así que nada Pide contrato y caigo yo donde sea win Sí, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer Vale Me voy a pillar plaquetas, tío Te caes ya la caja ¿He escuchado algo? ¿Qué hay un tío ahí? ¿Lo marco? El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Contrato cumplido Muy buen trabajo Cerca al mal armamento, ¿o qué? No, lo he marcado, lo he marcado No sé dónde coño está Estoy muerto ¿Te puedo revivir? ¿Me da tiempo? ¿O qué? No, tienes que matarlo Me da posear seguramente por azul Buah ¿A pipa me la juego o qué? No, no No, son dos, son dos, son dos, son dos No, no, le va otro ¿Serían los del UAV esto? Puede ser Me tenían... A ver, me... Ah, no, tengo la crítica Me tenían muy controlado, tío Pensaba que no sabían que estaba ahí Es que tenías otro muy pegado a la izquierda Casi por la tienda Seguramente serían los del... Los del aeropuerto, creo Sí, los del UAV, los del aeropuerto Bueno, yo ni lo he visto, tío Derrota a los o toma el objetivo Ya hacemos pasta, esto está todo sin lutear Ya tenemos, eh Voy yo Ah, vale ¿Puedo caer en la caja? Yo he caído bien Pero ya no sé si esta gente se está puseándola Vale, ¿nos podemos juntar? Sí Yo estoy en la caja, eh Me estoy juntándome con capes Hay una heli cerca de la caja Aquí No veo que te vaya Newin Vale, no sé dónde están esos Vamos a la tienda Vamos a pillar placas y UAVs Venga Vale, yo tengo que pillar armas, eh Vale, pues nada Esos se han pirado, eh Parece los que me han matado a mí Sí Pues tienes para dónde Para las naves Porque ya me dirás No, no tengo ni idea Voy a pillar esa NPC Tenemos un bounty aquí Pillo UAVs, te dejo dinero No hay dinero para placas, tío No va a dar O sea, o te doy la pasta ¿Qué quieres, placas o UAV? Sí, yo placas, yo placas Que se pide en mí que la UAVs Si juntamos da para otro UAVs Sí, sí, sí Toma Pida 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 todos UAVs Dame, dame, dame Pido UAVs, dejo el resto Vale Tira tú, ¿no? A ver si tenemos algo por ahí ¿Lo tiras tú, Mickey, o lo tiro yo? Eh, lo tiro yo Vale, vamos a por estos Bueno, va Están rotando a izquierda, parece, ¿no? ¿Comisaría? Son dos partes, ¿eh? Están en el tejado de comisaría Una al menos ¿Ha cogido fantasma, parece? Ha cogido fantasma, creo Voy a subir ¿Va, subes tú? Vale, pues voy yo Puseo yo para abajo No, yo subo Asomando ahí arriba, asoma ahí arriba Vale, vale, pues subo, subo, subo ¿Le flasheo? ¿Tejado o segunda planta? Tejado ¿Me están dando? ¿No ha batido? Es que con el humo de las... Del C4 no había nada Ya ha batido a una Se pegaba con gente de oeste, ¿eh? Buena Vale Estos eran los que me mataban a mí antes, ¿eh? El Kumbastark este de mierda No sé con quién me ha matado, pero tela Eh... Pues a mí me ha dejado... Bueno... Tenéis armas en el suelo, ¿eh? Si queréis Un buen enemigo Vale Me disparan Es de milicuarre Vale Voy a subir arriba un poquito Pillarme ¿Ha tirado uno? ¿Una? Eh, P5... Ah, mierda Bueno, me cago con esta Un pollo Estoy contigo, Win Arriba el todo otro Si os... Ha batido Y mirad ¿Queda otro? Sí, aquí, 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 aquí Otro, otro más Otro más Otro más Otro, cuatro Buena Vale, buena Tengo UAV Tengo caja de placas Vale, da un segundo Voy a pillarme mi MP5 Me la he cambiado por otra que no quería ¿Te sobra alguna placa, Win? A mí llevo ocho, sí Vale Y da un segundo que voy a pillar un... Bueno, si queda un escudo de placas, tío Había por aquí no podía pillarlo Ok, dame esto Dame esto Vale Ahora Ehm... ¿Tienes un bounty ahí, eh, Win? Sí, lo pillo No me pillas ni perdió al final, eh Necesitaré plaquitas cuando puedas, Win Eh... Toma Te tiro dos Y vamos a comprar, si quieres Placas, tío ¿Caja de placas no había? Ah, sí, tengo una, tengo una Pues toma, te tiro las dos que tengo Y otra caja de placas Vale La he pillado antes y respecto Tengo Juntamos para WAP Sí, te tiro para el UAV Vale Y yo lo tiraba cuando venían los de... Vale, tú, ¿quéis? ¿Llevo ataque racimo? No, llevo, yo ya llevo, yo ya llevo Vale TV Station está muy lejos, eh, TV Station ¿Lo tiro ya o no? Tíralo tú, Miki ¿Cuándo eso? No, yo no tiraba aún, eh Bueno, pero no tiraba... Bueno, es que el ataque... Eh, detrás, detrás, detrás Vale, pues sí, vamos detrás Mente, sí ¿Serán los mismos que han ganado el Gulag o algo? Al, cual Bueno, no lo sé Son tres, eh Hay que cerrarlos y vigilar la... Bueno, no Ah, si esta tarda mucho en cerrar, no he hecho nada Ha batido uno Rematado uno Lleva tiros el otro, aquí en la esquina esta Crackeado, crackeado Estoy subiendo, sí, estoy subiéndoles Dos pillos por arriba Una batida El otro ya está aquí, a ver, en el muro Cracket Vale, fuera Esos dos por había matado Aquí yo creo que tiene a la torres Uno de ellos Sí, tenía pinta, ¿no? Sí, bueno, no sé Pero no se lo estaban poniendo, eh Pío yo el profit Vale, pío el ataque de racimo Vale Este es el otro camión de antes, ¿no, Wynn? ¿Qué? Sí, es el nuestro Ponle el profit si quieres Voy Vale Soy el colocador del profit oficial, eh Del trío Vámonos de aquí ¿Queréis que pegue una UB? O sea, por este bounty ¿Queréis que pegue una UB? ¿Queréis que pegue una UB, coja otro? Mira, sí, 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 eh, eh, eh ¿Pego? Vale Sí, pégalo, pégalo mismo Dame el resto, dame el resto, que pille otro Vale No marca nadie esto, eh Vámonos de aquí Gemelos, eh Está el humito ese ahí arriba Pídate el bounty Voy yo ¿Queréis que pegue el otro? Pego UB Aquí, Wynn, aquí Te los puedo intentar Hay uno en gemelas, eh, también Sí, está subiendo unos gemelos, eh Uno con las escaleras de gemelos, Wynn, lo veo Casi abatido aquí ¿Abatido ese? Buenísimo No tiene muerto otro Vale Creo que estaba aquí, ¿no? Han salido Queda el Gulli, queda el Gulli, eh Han tirado tres UAVs, eh ¿Quién queda? Nadie, el Gulag Nadie, yo creo que sí Vale ¿Y el bounty dónde está el bounty? Vamos a por el bounty Uf, hospital Qué pereza, tío Había gente por aquí, por train station también, eh Nada, hospital me cago en ir, eh, yo Vale, pues nada Sí, es muy feo ¿Queréis acercaros a tienda y compramos UAV? Yo tengo uno, eh, aún Vale, pues vámonos Cuando queráis lo pego Una coronita, vale No voy pegando, chicos Tíralo, tíralo, tíralo Pues a los de la montaña, si queréis Ah, yo tengo el contrato de la tienda aún, eh Para pillarme algo barato Ojo Ojo aquí, eh En verde dos Sí Podríamos irles por arriba, si quieres Y aquí otros tres ¿A quién queréis ir? Yo iría a Naranja, eh Vamos Sí, vamos Hospital me cago Vamos a Naranja, sí Lo único que ya nos quedamos sin UAV, eh Arriba, arriba, arriba Abajo Le da bastante Mira, lo hay No lo veo Aquí está, azul ¿Quiere subir, Caves? Eh, baiteé un poquete Baiteé un poquete Para que suene Por derecha, por derecha, por derecha, win Joder, justo estaba baiteando con el camión Se ha caído, se ha caído Se ha tirado, eh, derecha Creo que es el mismo, eh Wow La Bruin no da chance, tío Subo un pickraqueado ¿Y para qué tenías una en azul? Arriba Sí, se ha movido En la azul se ha movido No sé si volverás a subir Nah, tío Es que pereza de gente Píllate el camión y píllate tú, win Que no te puedo ni cubrir, a ver Los tengo muy encima, tío Nah, tío, es que no me asoman Ahora sí, ahora sí Voy a subirles, voy a subirles ahora, win Me la juego pa' arriba yo, eh Ah, vale Es que a mí me han humillado los de naranja al final Entonces lo estoy viendo Nah, a mí creo que me están esperando Ha tirado uno Le estiro de ataque de racismo Ah, sí, no me ha tocado el pavo Qué malo Buah, me han tirado hasta C4, tío En serio Le tumba uno Bueno, te echo una mano si puedo Me disparan desde la espalda, creo No estoy 100% seguro Aquí arriba creo que no hay nadie más Uf, a ver Otro fuera, arriba Vale, si aguantas subo, eh Vale Revive, revive, win, revive Ah, vale Voy, voy, voy Otro más Buah, me sube otro equipo, tío Buena, buena, porque no me he dado ni cuenta, tío ¿Me sube otro equipo? Otro equipo, chico Creo que es el tercero de ellos Márcamelo si puedes Por naranjas Ha subido Voy a intentar meterme en la escalera, eh Vale, no Enredador A ver, te lo marco más o menos Uf, vale, me marco Tenéis armas, eh Ha abatido Vale Pero... Yo qué sé, tío Tiene autorres, ha abatido Estas fights son una pedazo de mierda Sí Es mi cadáver Me podéis sacar, pero bueno Con calma y buena letra ¿Cómo vas por ahí arriba, win? Voy a coger las armas, eh Bien, voy a sacar a... Hay que juntar dinero, eh Vale Hay que sacar a... A Capes A tu bella fights Puedo coger Eh, nos juntamos... Venta a la tienda, Mickey Y te tiro el dinero ¿Había un enemigo descendiendo? No lo veo Yo estoy por quedarme arriba, eh Toma, te tiro el dinero, Mickey Sí, sí, quédate, quédate, desde luego No lo veo nada malo Ahí, toma, te lo tiro aquí, Mickey El dinero en azul Ahora voy ¿Puedo subir? ¿Para qué, sí? Y nada, os cubro, tío Y que... Que Capes caiga arriba Y que se pide sus armas Sí No lo veo el cash, eh Vale, lo veo Te lo he marcado en azul Tienes gente debajo ¡Abajo, abajo! Vale, tranqui No te estoy apoyando, ¿eh, Mickey? ¿Están aquí? Vale, se ha batido, Mickey Vale, voy No sé dónde está el otro, ¿eh? Tú Uf, uf, uf Mamá, mamá, ¿dónde estoy? ¿Estás jugando, chicos? Una bala, una bala, una bala Win, win No Qué mierda, bro Tengo yo pasta, tengo yo pasta Aguanta, Winnie Que no estoy llegando aún Muerto, muerto, muerto Voy a bajar a sacar Tú, súbete para arriba Súbete para arriba Tú, dragú Vale Si quieres Te tiro dinero Pídate uno, o algo Lo que quieras Vale Buah, tú, Mickey, sorry, tío Es que es un sitio de mierda Para subirme, tío Se me quedaba bloqueado Entre las vallas Me pillo, Bob, ¿eh? Hay pasta, hay pasta Caigo aquí otra vez Pilla tus armas Si no, íbamos sin... Bueno, no lo sé Que no me humillen aquí, por favor Porque estoy muy humillable Vale Vale Voy a primer abastecer, gente Voy a mirar un momento el culo Que no me hacía un pelo Voy ¿Dónde te disparan? Desde aquí ¿Desde dónde? Vale Nos podemos quedar donde estamos, ¿eh? Estamos muy bien aquí En los muretes estés Nos quedan cinco partes Arjo Tengo caja de placas, tú Vale Gente en esta casa En amarillo Vale Tengo VV Así que ahí lo pego ya Vale Yo tengo caja de placas Tengo un RPG, gente Desde ahí A la izquierda Lo veo Vale, bien marcado Víjate los tejados Víjate los tejados Víjate los tejados Víjate espalda también Que se unirte por la espalda de una parte Por la espalda Cruzando la carretera Abatido Otro muerto El que cerraba El que cerraba los de la montaña Muerto Tengo ataque a arriba Y aquí hay gente En azul seguro 100% Lo veo Abatido, eliminado Vale, me ha marcado Me ha marcado Me ha marcado Me ha marcado Aquí va otro Me pegan de arriba De la ventana De la ventana, perdón Crackers Vale Víjate espaldinha un poco, ¿eh? El dron lo puede reventar Está aquí arriba Vale, bueno Vale, nos cerra Tienen que comerciados de las casas Hay que vigilar los de las montañas, ¿eh? Que están muy bien colocados, tío Yo tengo dos o uno de la montaña Vale Ah, si nos quedan tres Nos quedan solo y un dúo Lo veo Abatido, uno Ahí hay dos ¿Les puseamos? Tira ataque aéreo Yo creo que sí, ¿eh? Pusea, pusea, pusea ¿Son dos, entonces? Sí Una batida Vale Me dan de la derecha Me tumbas de la derecha Más o menos por ahí Por naranja Un poquito más lejos ¿Están muertos estos? No, creo que han avanzado Vale, eh, Mickey, no jugando solos Mira si me puedes rechear Eh, ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Cierra de la derecha, Mickey Mickey, cierra de la derecha primero ¿Naranja dices? No, no, azul, azul, azul Azul primero Vale Y luego naranja ¿Flaqueándome? Tranqui, tranqui Nada azul de momento ¿Cómo que no? Si tiene que estar por ahí A ver, que nos queda uno Nana, si nos queda solo ese Vale, pues la habrá matado este Entonces Este lo ha matado La matamos, tranqui Aquí lo tengo Vale, muerto Pensaba que seguía vivo El de la derecha, tío Esos dos Buenas, chicos Buenas, chicos Buenas, buena, buena Pensaba que el de la derecha Seguía vivo, tío ¿Alguien lo ha matado? ¿El de la derecha? No A lo mejor lo ha matado Este pavo mismo, eh Sí, sí, sí Nana, ya cuando he visto Que no venía Digo, ah, pues Tiene que haber muerto ¿Sabes? Sí, sí Vale, dígis, gente Dígis, dígis Muy buena gente Dígis, dígis Dígis, dígis